Aprovechándose de la necesidad de las personas, sobre todo en estos momentos de aislamiento social, los delincuentes están inventando nuevas modalidades de fraude. Una de ellas tiene que ver con la entrega de tarjetas supuestamente por parte de la Secretaría del Bienestar. A diversos hogares han llegado sobres, donde se muestra que se trata de un plástico como apoyo emergente por el COVID-19. Trae los logotipos de la Presidencia de la República y de la Secretaría del Bienestar. En el sobre viene también una tarjeta supuestamente de débito, sin embargo, indica que para activarla se debe realizar un depósito de 300 pesos en alguna tienda de conveniencia. No se deje engañar, se trata de un fraude donde Vivales se aprovechan de la necesidad. Es importante recordar que los programas sociales no están condicionados y que estos son gratuitos, enfocados a sectores vulnerables. La gente que ha acudido a hacer el depósito termina por perder su dinero. Es importante que en caso de recibir esta tarjeta donde se le pida un monto para activarla, acuda a denunciar. La Secretaría del Bienestar informó que presentará denuncias penales contra quienes resulten responsables por el fraude en la entrega de estas falsas tarjetas.